El turco Naim se separó de Emilia Tías y las razones que salieron a la luz desataron un escándalo mediático. Janina La Torre reveló la ruptura amorosa, y Fernanda Iglesias señaló que la actriz lo engañó con el actor Nicolás Franchela, mientras que el humorista fue amante de la conductora Florencia de la B. En medio de este tenso contexto, el turco Naim decidió enviar un audio al periodista Pablo Layus desde Ecuador, donde aclaró los motivos de la separación. Nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, hubo un desgaste, explicó. El actor continuó diciendo, se produjeron cosas normales después de 20 años y decidimos parar la relación para no herir sentimientos, para que todo quede lindo. Este mensaje dejó en claro que, a pesar de la separación, la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y en un ambiente de respeto. Respecto a su familia, Naim enfatizó, nos amamos. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa, tenemos una hija que es lo más lindo que nos dio la vida y la tenemos que cuidar de todas las boludeces que dicen. Aquí, subrayó la importancia de proteger a su hija de los rumores y las especulaciones infundadas. El turco Naim también se encargó de desmentir los rumores sobre terceras personas involucradas en la separación. No está Nicolás Franchella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia de la ve metida en el medio, eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida con la que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo y soy muy amigo de Pablo Goicochea, que es el marido. No tengo nada que ver con nada, aclaró para despejar todo tipo de dudas. En un posteo compartido en las redes sociales, el humorista y la modelo expresaron, ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación en pareja, queremos comunicar con un profundo dolor que estamos atravesando una separación de común acuerdo. Con estas palabras, ambos confirmaron la separación y pidieron respeto hacia sus vidas privadas. El mensaje continuó subrayando la inexistencia de terceras personas, no hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación y que pueden perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras. Tenemos una relación armónica, una hija en común, mucho amor y respeto por el otro. Ambos decidieron mantener en reserva los detalles de su vínculo, solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia y estamos muy sólidos en eso. Esta declaración reafirmó su intención de proteger su intimidad y la de su hija, priorizando su bienestar emocional. Por último, solicitaron que se preserve su privacidad en este difícil momento. Pedimos, por favor, respeto en el trato de esta información. Ya que es un momento muy doloroso e íntimo y hay una menor en el medio que hoy es nuestra absoluta prioridad. La separación de Emilia Tías y el turco Naim ha sido un tema de gran interés mediático, no solo por la larga trayectoria de la pareja, sino también por los rumores y especulaciones que han surgido en torno a ellos. La actriz y el humorista han demostrado una vez más su profesionalismo y respeto mutuo al manejar la situación de manera madura y sin escándalos innecesarios. La separación de Emilia Tías y el turco Naim pone de manifiesto las complejidades de las relaciones de larga duración en el mundo del espectáculo. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han optado por una separación amistosa, priorizando el bienestar de su hija y manteniendo una actitud de respeto y cariño mutuo. La manera en que han manejado esta situación puede servir de ejemplo para otras parejas, mostrando que es posible terminar una relación de manera digna y respetuosa, incluso bajo el escrutinio público. Esta separación también destaca la importancia de no dejarse llevar por rumores infundados y respetar la privacidad de las figuras públicas en momentos delicados de su vida personal.